Bueno, la siguiente mesa tratamos sobre el tema de políticas agrarias y sostenibilidad. A ver qué tenemos aquí con esto. Entonces, la moderadora es Margarita Campos, que está aquí a mi izquierda. Lleva en el sector de la producción ecológica desde el año 80, vuelve otra vez a salir esta cifra, inicialmente como empresaria a través de un establecimiento de su propiedad, lo que le permitió conocer de cerca y desde los inicios la problemática de la comercialización y distribución de los alimentos ecológicos en España. Con la creación del Comité de Agricultura Ecológica en la Comunidad de Madrid, hace más de 15 años, se incorpora al mismo en calidad de presidenta y desde entonces ha participado activamente en los foros de discusión de las políticas para este sector, tanto a nivel autonómico como estatal. Ha jugado un papel fundamental en la promoción del sector y en la coordinación entre los operadores y la administración a través del propio comité. Velando por una certificación rigurosa, de calidad y pública. Firme impulsora de la creación de la organización Intereco, asociación que agrupa a las autoridades públicas de control de la producción ecológica en España, forma parte de su Junta de Directiva desde mayo del 2005 y preside la entidad desde noviembre del 2006. Es miembro también de su Comité de Partes desde su creación en mayo del 2009, que es equivalente a un comité de vigilancia de la certificación de insumos aplicables a la agricultura ecológica. Le paso la palabra a ella, que presentará a los ponentes para la discusión de la mesa. Buenos días a todos. De todas las gracias a Triodos Bank por contar con nosotros para estas jornadas. Realmente empiezan a tener una relevancia importante a la vista de la asistencia de público. Realmente sorprendente. Muchas gracias a los ponentes porque están teniendo realmente unas exposiciones muy interesantes y a los asistentes por estar aquí con nosotros. Voy a presentarles al primer ponente, que es el señor Christopher Stopes. Es licenciado en Ciencias Biológicas y Agricultura. Es presidente del grupo IFOAM de la Unión Europea y miembro de la Junta Directiva y del Consejo de Administración de la Pesticides Action Network del Reino Unido. Asimismo, participa en el comité de vigilancia de la certificación de la Soil Association. Es experto en el desarrollo de alimentos ecológicos y sistemas de cultivo, políticas, estrategias, planes de acción y técnicas innovadoras de la cadena de producción y distribución. Como director de la consultora ECOS, cuenta con una experiencia de 25 años trabajando para la Comisión Europea y el Parlamento, el Gobierno inglés, las organizaciones sin ánimo de lucro y otras instituciones, aportando investigación y servicios de desarrollo técnico y de mercado sobre alimentación sostenible, centrándose en agricultura ecológica, cambio climático, bienestar animal y política sobre el uso de pesticidas. Su ponencia tratará sobre la nueva política agraria comunitaria para 2014-2020. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa muy amable presentación. También muchísimas gracias a Trío 2 y la SAE por la invitación a hablar hoy. Es un gran privilegio para mí estar aquí hoy. Y mi objetivo hoy es hablar un poco de la política común agrícola, que como saben ustedes, está en un proceso de reforma para el año 2014. Y también quiero agradecer a los traductores. Yo creo que es muy amable de ustedes invitar a tantos ponentes de tantos distintos países. Yo creo que yo debo felicitarles porque quizás podemos ofrecerles algo de conocimiento. A mí me encanta Trío 2, SAE y me encanta España también. Yo creo que lo que están haciendo aquí realmente es apasionante y muy importante. Por lo tanto, hay que felicitar a los organizadores por el éxito. Y aquí llegando había un compañero de Trío 2 que decía, esto es el futuro. Yo lo creo. Y yo tengo una historia de investigación. Y mi pasión es la comida y la cocina y lo que me motiva y me ha motivado durante 25 o 30 años. Y es mi interés apasionado por la comida. Voy a hablar del IFOAMUE, el grupo IFOAMUE. Bueno, voy a seguir el IFOAMUE. Nuestro objetivo es adoptar unos sistemas sostenibles para la agricultura y para la alimentación. Trabajamos con tres enfoques principales. Apoyamos lo orgánico en Europa, contribuimos al desarrollo del sector orgánico y proporcionamos una plataforma de información para la agricultura orgánica. Y señalo que nos preocupa especialmente la política y la normativa. Y esto está dentro del marco de los reglamentos europeos. Tenemos aquí que guía y controla cómo fabricamos nuestra alimentación. También promocionamos la plataforma PT que se comentó anteriormente. Pero quiero comentar que si miramos este mundo desde el espacio tal como está, lo que vemos tristemente es un sistema alimentario degradado. Hemos perdido la diversidad y muchos entornos y vamos hacia un sistema que no cumple con las necesidades de la sociedad. Quiero recordarles que los principios directores, la organización mundial tiene muy cerca, que son los principios de salud, de ecología, de justicia y de cuidado, de asistencia. Y es importante ver cómo nuestro trabajo está dirigido por estos cuatro principios centrales. Y si se adoptasen correctamente, no tendríamos este mundo degradado. Entonces, ¿dónde empezó? Tristemente empezó en Europa con la política común agrícola después de los años de la guerra, con los objetivos para aumentar la productividad, promocionando un progreso técnico, asegurando el uso óptimo, dice, de los factores de producción y la mano de obra para estabilizar los mercados, para asegurar la disponibilidad de los suministros y proporcionar a los consumidores con alimentos a precios razonables para el bloque europeo supranacional, como se estableció en 1957. La política tenía estos objetivos realmente que eran sensatos y coherentes en aquel entonces. Pero ¿qué ha ocurrido? En la evolución, una situación totalmente distinta ha surgido. Asegurar el suministro es una situación de posguerra y nos ha llevado a un fracaso en el consumo sostenible. Estamos dentro de un sistema, de modelo de productividad a cualquier coste. Y esto ha sido interesante para la industria y la consecuencia es una de demasiado alimento para algunos y no suficiente para otros. Un daño medioambiental y una reducción en la calidad de la alimentación. Y para mí es un problema de pérdida de diversidad, una reducción en la calidad de nuestras dietas, una pérdida de la diversidad cultural y daños medioambientales. La dificultad que tenemos con esta idea de alimentación barata en lugar de alimentación buena es que esos costes han sido impuestos en el medioambiento, ha pagado el bienestar y la sociedad. Y en términos económicos esto se llama externalización de los costes del modelo convencional. Entonces, si reflexionados acerca de los retos, lo que vemos en Europa, por otra parte, por una parte en verde, aquí lo pueden ver, no está muy claro, pero en verde y en zonas marginales. Esas partes donde necesitamos mantener la diversidad y estimular unas prácticas favorables y aumentar la rentabilidad sin intensificarlo. Los retos, por supuesto, de la política agrícola europea que ha fallado. Y gran parte de España sufre los problemas de la marginalización. Las zonas agrícolas más importantes en Rosa, hay que reducir la presión sobre la tierra y los hábitats y mantener el valor alto y el reto en todo el Mediterráneo y especialmente en España. También es en aquellos hayas donde la irriación es crítico para el éxito de la producción. Hay una gran carga sobre el agua y una gran carencia de agua. Y el problema del agua, creo yo, va a ser incluso más crítico más pronto que con muchos otros recursos. Entonces, si miramos ahora dónde está el dinero desde el punto de vista de la política común, en el primer pilar, el gasto se ha centrado en aquellas partes de Europa que han sido las más destruidas medioambientalmente. Aquí podemos ver esta colección de puntos en estas zonas donde se ha asociado la agricultura con una destrucción de la vida. Y el pilar agro medioambiental, el dinero, no ha apoyado realmente las zonas que realmente necesitan las medidas de desarrollo rural. Pero es aquel pilar, por otra parte, que tiene la más grande oportunidad para apoyar y proporcionar un medioambiente rico y diverso y para apoyar a esas comunidades rurales. Entonces, si pensamos en cómo la política de la PAC ha desarrollado la oportunidad para la agricultura ecológica, España ahora tiene un 5% de su zona agrícola dedicada a la agricultura orgánica. La más alta en Austria se acerca de un 12%. Mi visión, nuestra visión era para algo más extensivo, para permitir esta transformación de nuestro sistema alimentario y para proteger entornos medioambientes frágiles y sociedades rurales frágiles. Entonces, hemos estado luchando con dificultades contra los poderes de un modelo destructivo promocionado por la política agrícola. Y esta diversidad orgánica que es insuficiente ha sido el resultado de políticas incoherentes y no regulares. Aquí tenemos los pagos de apoyo y aquí podemos ver en la UE hay grandes variaciones en los niveles de apoyo. España está aquí en el medio, el Reino Unido está aquí en la parte inferior, tristemente. Y sí, y aquí para verduras anuales y hierbas hay una gran diversidad. Y es esta diversidad de apoyo que está disponible, que está en el corazón del problema de la política agrícola común, además de las prioridades torcidas y no aceptables que se establecieron al principio. Entonces, ¿cuáles son las prioridades para la reforma, para el futuro? La seguridad alimentaria se percibe como un objetivo principal, pero diría que la soberanía alimentaria y la capacidad del derecho al acceso a alimentos limpios y socialmente justos es más importante, creo, y esto está vinculado con el modelo de productividad a cualquier coste. Otra actividad es la protección del medio ambiente y evitar el problema del cambio climático. Y luego hay 27 estados miembros y para asegurar un equilibrio territorial. Y esto significa que hay que permitir que los estados periféricos puedan proteger sus territorios para asegurar que el medio ambiente esté protegido, que haya más biodiversidad, que se controle el cambio climático y el bienestar de los animales también. Y en Rumanía quieren proteger también a los pequeños agricultores. Y estamos hablando de una política que puede permitir la diversidad. Y Chancholos recientemente en un foro en los Países Bajos dijo que la agricultura orgánica se ha ganado la confianza entre los europeos. Y esto es lo que las redes valoran más, los tenemos que conservar con las estructuras de la producción. Tener un comisario de agricultura después de toda una serie de creadores de la política que no ha ganado la confianza de los consumidores. Es una gran oportunidad y yo creo que hay que agradecer al nuevo comisario, Chancholos, que es el arquitecto de la reforma. Asegurarnos de que la agricultura orgánica esté dentro de las propuestas. Y muchas personas piensan que los sistemas orgánicos y ecológicos pueden afrontar estos retos. Y estamos empujando para la política óptima para permitir el desarrollo del sector orgánico. Entonces, en términos de la reforma del PAC, ¿dónde están las oportunidades clave? Muchos habrán oído hablar de los componentes verdes del Pilar 1, los pagos básicos que se hacen a los agricultores. Algunas personas en España y en mi país critican que los agricultores sigan recibiendo dinero por no hacer nada. Entonces, el hecho de que los medios en ambiente sean elegibles es un reconocimiento de nuestra capacidad para proteger el medio ambiente. Si no, también es un reconocimiento del hecho de que podemos ir más lejos también. Nosotros creemos que debería haber mejoras. En primer lugar, hay un requisito de rotación de cultivos. Si nosotros pensamos que debe ser más efectivo, que incluya algún legumbre y una diversidad mayor de cultivos en las propuestas de la Comisión, en las zonas de enfoque ecológico. Nosotros pensamos que debe ir más lejos que el 7% e ir a un 10% de las zonas centrales. Y en los pagos del Pilar 2, ahora nos estamos alejando del modelo de tres ejes y estamos presentando una gama de medidas. Pero yo creo que debe haber un presupuesto adicional al Pilar 2 de hasta un 50%. Y nosotros estamos haciendo campaña para ello. Muchos Estados miembros dicen que lejos de eso tendríamos que poder transferir más dinero al Pilar 1. Y yo creo que el IPhone, el grupo, piensa también que debería ir una proporción a objetivos específicos. La agricultura orgánica debería ser obligatoria. Los Estados miembros deberían ser obligados a introducir esas medidas. Y aunque el medio ambiente es transversal, la agricultura orgánica y el apoyo que necesita en inversión, en asesoría y grupos productivos es importante. Entonces, las propuestas para el desarrollo rural y aquí lo orgánico es pertinente para todos. Los tres ejes necesitan asegurar una sinergia con la agricultura orgánica. Es cuestión de mejorar la competitividad, tener una mejor gestión de riesgos, conservar y mejorar los ecosistemas, ir a una economía bajo en carbón, reducción de pobreza y desarrollo económico en las zonas rurales. Entonces, orgánico es una parte de la economía verde y tríodos también forma parte de ella. Y reunimos el capital natural, producimos capital y bienestar humano. Y para conseguir el equilibrio en la economía rural es esencial. Entonces, para concluir, los mensajes clave con la reforma de PAC es que necesitamos un modelo distinto. Tiene que ser transformativo. Y aunque van una parte en esa dirección, las medidas... Yo no creo que realmente las propuestas de la reforma sean suficientes para los retos que existen. Tampoco creo que sea totalmente en línea con las demandas de la sociedad. El consumo y la producción, ambos tienen que ser sostenibles. Tenemos que ver ambas partes. La producción no es suficiente. Ahora es importante que esté la agricultura orgánica. Pero necesitamos presionar. Entonces, puede ofrecer la respuesta a un nuevo PAC. Yo creo que sí estamos trabajando duro para que un mejor futuro pueda hacerse. Y me disculpo por ir tan deprisa y pasarme del tiempo asignado. Muchas gracias, Christopher.